En esta ocasión podrás llevarte las siguientes recompensas. Paquete portador del futuro. Paquete portador de la galaxia. Paquete portador del universo. Y paquete portador del espacio. Recuerda que la incubadora llegará este 10 de agosto. Nuevo diamante royal. Utiliza tus tickets o diamantes para hacer girar la ruleta y participar por recompensas incluido. El paquete jefe de tribu. Llévate esta y muchas recompensas más a partir del 11 de agosto. Un nuevo arma royal llegará esta semana. Utiliza tickets o diamantes para hacer girar la ruleta y llévate. Grosa portador del futuro. Con los siguientes atributos. Precisión más uno. Penetración de armadura más uno. Y velocidad de movimiento menos uno. Punta y dispara a partir del 12 de agosto. ¿Listos para nuestro cuarto aniversario? Participa en las misiones especiales durante los siguientes días y podrás llevarte... Caja de armas, espíritu de sombra. Caja de armas, pesadillas desesperadas. Caja de armas, vigilantes energéticos. Nos vemos a partir del 14 de agosto para empezar a festejar el cumpleaños de Free Fire. ¡Gracias! ¡Gracias!